¡Hola! ¡Muy buenos días, amigos! Bienvenidos a una sección más de Cocinando con Eris con el chef Memo. Memo, ya te extrañábamos, Memo. Estamos de nuevo aquí. ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Qué bueno, me da gusto. Pensando ahora en una receta muy, muy rica, muy práctica sobre todo, y sobre todo con estos ingredientes Neris que la verdad están deliciosos, ¿no? Perfecto, sí, de hecho estábamos platicando hace ratito con Memo, me dice, vamos a hacer una receta facilísima, fresca para este veranito. Así es, bueno, vamos a empezar con los ingredientes, los principales, y vamos a hablar de una pizza, y bueno, hablamos de una tortilla, no les voy a decir el rollo de la masa y hacer y todo eso, no, no, no los voy a meter en ese lío. Algo más fácil. Sí, algo más fácil, voy a hacer una tortilla de harina, les recomiendo una harina precocida, es lo único que ocupamos, y después vamos a ponerla de verduras, ¿qué te parece? Ok, va. Vamos a ponerla, en vez de salsa, que también no los vamos a poner a hacer la salsa y todas esas cosas. Bueno, vamos a ponerle un poco de tomate, le vamos a dar ese toque, ahorita van a ver cómo se lo vamos a dar, y bueno, tenemos nuestro queso Neris, puro Monterrey, y un toquecito aquí de parmesano, también Neris. Ok. Entonces arrancamos. Empezamos. Sí, de una vez. Sí, claro. ¿Y qué te parece? Si yo voy partiendo las cosas y tú vas armando. Claro que sí, estoy listísima. Entonces te paso la tortilla, que es nuestra base. Bueno, vamos a poner los tomates delgaditos. Ok. Vamos a hacer una cama ahí, todo alrededor de la tortilla. Perfecto. Uno más. Y las rebanadas delgaditas. Así es, delgaditas. Tienen que ser delgaditas. Sí, no sean gruesas para que en el momento que lo metamos al horno, se incorpore completamente como si fuera una salsa. Ah, perfecto. Con nuestra tortilla. Bien. Ya tenemos ahí nuestro tomate. Con tres rebanaditas. Una más. Va. Ahí está. Vamos a sazonar lo que te parece. Vamos a ponerle un poquito, unas pizquitas de orégano ahí mismo. Ok, pizquitas. Muy, muy, muy poquito. Es suficiente. Ay, qué rico. Ok. Le ponemos un poquito de sal. ¿También pizquita? Unas pizquitas nada más. Pizquitas entonces. Exactamente. Muy bien. Que le dé saborcito, ¿no? Y le ponemos un poquito de pimienta. Bien. Ok. Ahí está. Perfecto. Ya sazonamos ahí nuestro tomate y ahora sí vamos a pensar en nuestros vegetales. En este caso vamos a poner un pedacito nada más de calabacita italiana. Ok. Yo la parto y tú la pones. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Y qué tipo de saborcito le da a esto, ¿eh? Bueno, pues imagínate entre todos los vegetales, estamos hablando de calabacita italiana, estamos hablando del pimiento. ¿Qué? Y el tomate. Bueno, vamos a dar un sabor muy, muy rico. ¿Qué tal? Ahí está. Vamos a echarlos aquí. Ahí lo importante es hacer los, este, partir los vegetales en pequeñas porciones para que en cuanto entre el horno se cocinen inmediatamente. Ah, perfecto. Vamos a tomar un poquito de, este, de pimiento. Le voy mostrando a nuestras televidentes cómo va quedando. Así es. Sí, con porciones pequeñas y delgaditas, ¿no? Sí, y ahora tenemos un poco de pimiento, en este caso, naranja. Ok. Se lo agregamos. Ahora vamos a agregar un poquito de verde. Ay, qué rico huele. Ya huele muy bien. Sí, ya se está, ya está oliendo como que la combinación de todos los ingredientes. Ahí va, poco a poquito. Sí. Exactamente. Entonces agregamos un poquito de pimiento verde. Ok. Ahí lo tenemos ya. Ahí es. Nos ponemos. Y bueno, ahora. Y realmente, y realmente se ve muy fácil, ¿eh? Ahora se me antojó. Es y se ve muy fácil. Se me antojó el camarón. Este, ahora del vererano. La verdad que fresco, algo rico. Igual podemos ponerle pollo, ¿sí? Ok. Podemos ponerle otras proteínas. En este caso vamos a poner un poco de camarón. Uno más. Me gusta uno más. Ok. Y pensamos que en cada bocado vamos a tener un poquito de todo. Un poco de vegetales, un poquito de camarón. Y bueno, por último ya. Ya tenemos ahí ya todos los ingredientes. Simplemente vamos a agregar nuestro queso Neris, este, puro Monterrey. Puro Monterrey. Así es. Ya lo rallamos. Y ahora lo incorporamos. Y ahora sí, queso, el suficiente. Si se fijan, bien ralladito, ¿eh? Así es. Como lo comentábamos. Porciones pequeñas y delgaditas. Yo también le pongo. Bien. Más, bueno. Que sepa así y que se derrita, que escurra así el quesito, ¿no? Ay, qué rico ya. No hay una pizza sin queso. Ya quiero probarlo. Ok. Muy rico. Bueno, esto sí ya tenemos ahí. Y vámonos al horno. Lo ponemos en un horno convencional de 350 grados. Ok. Y exactamente unos 7, 8 minutos, dependiendo del tipo de horno que tengamos en casa. Pero con eso es suficiente. Y en cuanto se derrita nuestro queso, a comer. Rápido, fácil y de seguro delicioso. Pues vamos al horno entonces. Vamos. Y bueno, amigos, este es el resultado final después de haber cocinado a 350 grados, ¿no, Memo? Sí, exactamente, unos 7, 8 minutitos en el horno. Y ya salió precisamente, salió hasta ligeramente así como que quemadito, así como me encanta. No, y oliendo. Bueno, riquísimo. Así es, el camarón, el pimiento, el tomate. Y ya salió crujiente por dentro también. Todo lo que es la tortilla salió crujiente. Y bueno, pues lo más difícil de hacer es... Degustarlo. Y vaya que me voy a sacrificar en degustarlo. Y mire, aquí ya tenemos nuestros cubiertos para empezar. Así es. Pero bueno, este es un platillo que es excelente para este verano. Es muy fácil, muy sencillo y fresquecito. Es como una entradita, ¿no, Memo? Exactamente, es algo muy, muy sencillo. Lo que pasa es que en verano queremos hacer algo así simple, sencillo, fresco. Rápido, porque la playita nos está esperando o la alberquita, ¿no? Así es, no queremos estar tanto en el calor de la cocina. Entonces, vámonos con algo rápido y bueno, adelante, damas primero. Y empezamos entonces. Y vaya, recuerda comprarlo en cualquier tienda de autoservicio. Ahí lo puede encontrar. Y vaya que es un toque que le da sabor a estos platillos, ¿no? Así es. Bueno, vamos, vamos, porque yo ya me estoy esperando. Sí, 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 las damos primero, las damos primero. Así es, así es. Ahora voy yo. Buenísimo. Memo, de verdad que me sorprendes cada semana con cada platillo, ¿eh? Así es, y vamos a preparar, el próximo semana vamos a preparar algo muy, muy, muy rico. Y bueno, no se lo pierda, todos los jueves en Ola Tijuana a las 10 de la mañana, la sección de Cocinando con Eris con el Chef Memo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!